¿Alguna vez has pensado cuánto tiempo trae de quemar las calorías de esta deliciosa Big Mac? Spoiler, más de lo que piensas. Vale, pero cuando tú vas al McDonald's que haces, te pides una hamburguesa, no. Te pides un menú. Yo lo quiero hacer aquí. Lo que se pide una persona cuando va al McDonald's. Lo primero que vamos a hacer va a ser pedirnos el menú. Vamos a darle aquí a hamburguesas y vamos a buscar el menú. Más latín. ¿Te pongo el vaso? No, no, no. La verdad es que no sale un pedido más que comes. Esta más la va a pedir, la cero, ¿vale? La falta y la ambulancia terminada. Llegábamos con el Mazzurri. Esta es la 26 minutos en comerme todo esto. Pero cuando tardaremos en quemarlo. Ya he salido del McDonald's y ahora le vamos a comprar agua aquí, al Family. Porque claro, ahora vamos a sacar más calorías y vamos a sudar bastante. Hay que meter líquido. Acabo de ponerme el reloj para apretar que más calorías y si ese es ahora, esto no cuenta, ¿vale? Los cuatro mil pasos ahí, las tres calorías no cuentan porque se siente. Pues ya tengo aquí el agua y vamos a apretar que ya fue este reto. Desde que me he puesto el reloj, he quemado nueve calorías. Nueve. Queda muchísima cera, pero nada, vamos a por ello. He venido a mi casa porque he hecho un parón para ducharme con agua fría y para coger esta gorra aquí. Y ahora me la pondré bien. Y nada, quiero deciros que las actividades que voy a hacer hoy para que más calorías estas, las elegís vosotros. Sí, he hecho una cuenta en Instagram. Algo que me ha quedado de cuenta es que siempre que hago este tipo de vídeos, la actividad física, a veces la verdad es que tengo más raro y me estamos a casi 30 grados. He seleccionado una actividad, correr sin más, lo es de verdad. Vamos a hacer cuenta que vamos. Ya estoy trabajando después de correr, que corre nada, tres minutos, pero más o menos puedo correr un poquillo más. Estoy cansada, aparte de 30 grados. Y nada, que eso, que andar va a ser la actividad que haga mientras que no haga nada el otro. Es decir, que haré, haré un rato, correr otra de nuevo y hoy haré otra actividad que me ha dicho. Ahora mismo estamos en cuesta. Mi cuero son todo cuesta. Haciendo la cámara de calorías y darle al glúteo. Este vídeo es para que veas que en 20 minutos me he metido 1.429 calorías. Y yo voy a dos horas moviéndome y me ha faltado muchísimo más. Eso sí, no es que solo sean 1.400 calorías, es que son 1.400 de comida basura. ¿Sabéis cuántas calorías he quemado en dos horas? Solamente he quemado la pata frita y el ketchup. Así que vamos, a por más. Buenas noticias, son las 5 y 18 y ya he quemado también el mafurri. Solamente me queda la Coca-Cola y la hamburguesa. Ahora vamos a hacer unos barpees adollados, o sea, unos fucking barpees. A ti no suelo. Ahora con agua. Uno ahora. Ahora mismo son las 7 y 10 de la tarde. Yo he quemado ya 1.081 calorías. Me quedan 400. Y nada, estoy aquí para que veáis que yo fit fit, a veces no soy. Me he comprado un booster deck de cannabis para probar el sabor. Y nada, que llevo azúcar y vamos a ver si ya tengo un pomillo porque ya estoy cansada y reventada. Me habéis dicho que haga pesas y lo que voy a hacer va a ser entrenar mi ejercicio de hoy de fuerza. Con bandanástica, con mancuena, bueno. Son ya las 10 menos 20 de la noche y sí, he conseguido quemar todas las calorías del menú. O sea, son muchas horas. Para que, mano, en concreto, estás y yo creo que no ha merecido la pena. Comer un menú de 3 o 4 cosas. Métese tantas calorías encima de comida que no es a doble porque tú necesitas comerte 1.400 calorías. De comida es a doble en una comida y te cuesta un montón. Si es que puedes. Te voy a enseñar a que equivale 1.400 calorías en comida real. Y es que equivale a una ensalada bien grande. 250 gramos de vechuga de pollo. 150 de arroz blanco cocido. Y un bol con yogur natural. Plátano, fresas, miel y chocolate 85%. Y aún faltaría una poca caloría. Y nada, dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao.